Con una muy buena evaluación de parte de los organizadores y de los participantes, se cerró la semana pasada el Programa de Promoción de Salud Año 2012, una iniciativa que desde hace más de 10 años se realiza en la comuna y que incluye actividades deportivas y recreativas, además de talleres y charlas, en busca de estimular la vida sana en la población. En la ceremonia participaron, como fue la tónica durante el año, niños y niñas de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna, además de las dueñas de casa que se sumaron a las clases de gimnasia aeróbica que contempló el programa y las autoridades locales. La nutricionista Lorena Bustos, a cargo de llevar adelante esta iniciativa, destacó que la comunidad acogió muy bien las diferentes actividades que se realizaron durante el mes de abril y cuyos principales focos fueron la alimentación sana, la actividad física y el tabaco, destacando el campeonato de Palín y la celebración del Día Sin Formar. El programa principalmente está enfocado como a tres grandes componentes, alimentación saludable, actividad física y tabaco. En base a eso se programan actividades anuales, que van a ser algunas presentadas en esta oportunidad, dentro de las más significativas y que llevan muchos años en promoción, por ejemplo, el sexto campeonato de Palín, que se volvió a realizar este año, la contratación de profesor para la aeróbica y el baile entretenido, adulto mayor y dueña de casa en general. Se trabajó harto con los jardines también este año, por lo mismo son como los grandes invitados hoy en día. En tabaco se celebró el Día Sin Fumar en la escuela, se trató de entregar material a los distintos departamentos. Bueno, esas fueron como las más grandes y las que fueron como más conocidas en el fondo. En muchas de las otras son como más talleres, son cosas como más de bajo perfil, por así decirlo, y por ende también la idea de esto es como exponer las otras actividades que no todo el mundo puede ser partícipe de ellas. ¿Cuándo empezó a funcionar el programa? Mira, el programa normalmente empieza en abril. Abril, mayo, comienzan generalmente las actividades a realizarse, por la tardanza llegada de los fondos en general. ¿Cómo se financia? Dentro de la Ceremi, o sea, el Ministerio de Salud proporciona dinero para el programa y los encargados del programa de promoción en este momento es en la Ceremi de Salud. Este otro año, me imagino que se va a replicar, ¿cuántos años ya que se viene haciendo? La verdad es que yo creo que aquí yo, este es el primer año que estoy a cargo del programa, desde que yo llegué, ya son cinco años, ya se ejecutaba, ya hace harto tiempo atrás, o sea, yo prácticamente más de diez años que lleva el programa de promoción. Y la idea obviamente va a seguir haciendo partícipe a la gente y se va a seguir ejecutando de otra forma el próximo año, pues a tratar de tener continuidad en ciertas actividades y también plantear nuevas actividades y que sean novedosas para la comunidad y también acorde a la necesidad de la misma comunidad. Para nosotros fue muy linda, porque nos mantiene bien el estado físico, nos hace fácil movernos, motivarnos, muy bueno para todos. ¿Cuántas mujeres participaron? Bueno, somos más o menos como quince las que vamos diariamente, los días miércoles y viernes. ¿Y estos otros años me imagino que no? Sí, pues yo también pienso que en el verano, por lo menos yo siempre he hecho aeróbica, siempre, y me gusta mucho porque la mantiene bien a uno, le da ánimo, le da ganas de seguir viviendo, entonces es bonito, bonito participar. ¿Quizás ustedes que ya participaron y tuvieron esta experiencia, hacerle un llamado a otras vecinas de Perkenco, que se acerquen, tal vez que se atrevan también a participar? No se atreven, no. Yo he tratado de conquistar más personas, pero no. Ya, pero a través del canal aprovechemos, haga una invitación a usted la gente que se sube. Ah, ya. Bueno, estoy acá en el Centro Cultural, ¿estamos? Y hago un llamado a las personas que necesitan hacer ejercicio, que no tengan miedo, porque es lo más bello, hacer ejercicio. Se siente bien uno, se siente con ánimo, se pasa bien. Si está con depresión en la casa, va a la gimnasia, a la aeróbica, y de vuelta se siente renovada la persona. Claro, a mí me ha pasado, por eso lo digo, porque yo sé cómo es la aeróbica, es lo mejor que existe.